Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y atención a esta noticia, un detective catalán investigó a Vidal Cuadras y a Ortega Smith meses antes del intento de asesinato Un detective catalán afincado en la provincia de Barcelona investigó a Alejo Vidal Cuadras y a Javier Ortega Smith, fundadores de Vox Meses antes de que se llevara a cabo el intento de asesinato al primero de ellos El debate revela hoy en exclusiva la aparición de un investigador privado en esta trama La investigación sobre el atentado, que continúa bajo secreto de sumario Se ha saldado ya con la detención de tres personas implicadas en el intento de asesinato Pero no se descartan nuevos arrestos En concreto la investigación a Vidal Cuadras por parte de detectives se llevó a cabo en mayo de 2022 18 meses antes del atentado Este periódico ha podido saber que el investigador privado no solo investigó al político También pidió datos sobre su entorno más próximo, atención, entre los que se encuentra su mujer y sus hijos También se solicitó su domicilio personal y una copia sobre su DNI Cabe recordar que el intento de asesinato fue muy cerca de su vivienda particular Seguidamente el investigador privado pidió datos sobre Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Al igual que hizo con su ex colega de partido En este caso las notas que solicitó el detective también tenían que ver con su domicilio y su familia cercana Por el momento se desconoce quién encargó al detective investigar a estas personas Tal y como explica una persona del sector de los detectives al debate Todos los investigadores privados tienen la obligación de registrar sus investigaciones En un fichero que está a disposición del Ministerio del Interior en caso de que se lleve a cabo alguna inspección Este periódico no revela la identidad de detective a pesar de contar con ella Para evitar entorpecer la labor operativa de los agentes que investigan el intento de asesinato Pues amigos, yo cada día lo veo esto más claro Señor Simón, estamos viendo que justo cuando las revueltas en Ferraz eran más grandes Justo el día que dice que este señor que va a llegar a un acuerdo con Puigdemont para ser investido Se produce el asesinato, además un asesinato en todo el centro de Madrid Al parecer, yo estuve comiendo con el señor Vidal Cuadras, me parece que fue el 8 de octubre en Cataluña Ahí ya le estaban también siguiendo, o sea que seguramente nos estaban siguiendo a todos Pero ahora se ve que hubo un detective, no solo Vidal Cuadras sino Ortega Meade Que estaba haciendo una labor de campo investigando dónde estaba su casa, su DNI, su familia, su entorno, etc. Que puede estar relacionado también con este atentado Un atentado que detienen a un tipo que se ha escapado de aquí, como Pedro por su casa No sé cómo un tipo perseguido por la Interpol pasa el control de fronteras y le detienen en Venezuela, en Colombia me parece Nos contaron el rollo de Irán, el rollo de Irán en todo caso también está relacionado con Venezuela e Irán Pero esto empieza a tener sesgos de un atentado no por vendetta sino con tintes políticos Hay tantas cosas que a uno en relación con esto le sorprenden es Primero, cómo a Ortega Smith que está protegido y lleva escolta, policías nacionales Nadie se entera de que le están investigando De que hay detrás un detective, no sé, a mí cuando menos me resulta extraño Además contratan un detective de Barcelona para traerlo a Madrid Claro, llevas protección, o sea, va la policía nacional escoltándote y entiendo que lleva No solo es la persona o las personas físicas que puedan estar cerca de él Sino en su entorno y además con la información que deben manejar Y eso se les pasa Se les pasa que independientemente de que sea el señor Vidal Cuadras o quien sea Que en el centro de Madrid alguien ha pegado un tiro a otro ser humano Y aquí no pasa nada Pero es que además ese ser humano resulta que es político Y que forma un partido político que se llama Vox Y no pasa nada Y aquí le han de hacer una pregunta Vosotros, yo, vamos, no sé, imagínense cualquiera de ustedes Que va paseando, bueno, va paseando cualquier personaje de Podemos De los fundadores de Podemos Y alguien intenta pegarle un tiro a la que tendríamos liada en España, ¿no? Aquí no, aquí Aparte de la policía ha dicho que la propia policía estaba saboteando O sea, grupos de policía decían que estaban saboteando la investigación Claro, es que de verdad Yo con la policía he llegado a la conclusión de que tenemos un problema Desde el 11M O sea, de verdad creo que tenemos un gran problema en España Con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Que son, por mi parte, gozan de toda admiración Pero cada día, tengo el pozo ese No sé lo que pensaréis vosotros Que detrás de eso, evidentemente Hay, bueno, ya hemos visto Los famosos Los famosos papeles Y bueno, en fin Todo lo que hay detrás de la policía nacional Hay muchas veces que huele a podrido Y desde luego Eso en un país Que creo que tiene que ser como España de primer orden No puede ocurrir No puede ocurrir Aquí lo que creo es que la policía hay dos bandos O eso es lo que parece Que hay mucha política dentro de la policía La policía tiene que estar para Investigar crímenes Para que no se produzcan crímenes Para dar seguridad a los ciudadanos Y no para que un ciudadano Salga por la calle Le puedan pegar un tiro Y se escape la persona que le ha pegado un tiro Teniendo mucha información Sobre quién persona le ha pegado ese tiro Esto es absurdo Esto es absurdo Sí, yo creo Siempre se dijo que en todas partes Escuela de Navas Y efectivamente En la policía siempre ha habido bandos Eso desgraciadamente es así Y ha habido muy buenos policías Y muy buenos cuerpos dentro de la policía Que funcionan magníficamente bien Y otros que han sido más políticos Y bueno, en todos los sitios En Venezuela La policía es chavista Y en Cuba es castrista Y en Rusia es de Putin O sea, en realidad Al final la policía Aquí solo Marlacone Pero es que estamos hablando De países con una democracia O sea En algunos casos de los que han mencionado Son dictaduras No sabemos No es una democracia No, no, si lo digo Sabiendo lo que digo Es que efectivamente Esa transformación Siempre se termina produciendo En Estados Unidos No sabemos De qué es el FBI Si es de Trump O es de Biden O a lo mejor es de los dos Que es lo que suele ocurrir En torno a este asunto Aquí hay muchas cosas Extrañas todas Todas las detenciones Estas que ha habido Que no hay conexiones De una con otra Un tío que huye Antes de tiempo Como si lo hubieran No sé Todo es rarísimo Todo es rarísimo Esto del detective Hombre Yo tampoco quiero establecer Ningún tipo de relación Porque ahora Las fuerzas de seguridad Tienen la obligación De hablar con este hombre A ver A quién le había encargado Quién le estaba pagando Porque hiciera ese trabajo Y llegar a algún tipo De conclusión Yo no quiero llegar A ninguna conclusión Que no tiene por qué existir Sí que es verdad Que es una cosa rara Por tanto Que se aclare Pero Hombre Que aquí hay más cosas De lo que sabemos Seguro Porque todo es Extraño Extrañísimo Y parece como Si hubiera interés En que no se hiciera Una investigación de verdad Sobre este caso Entonces bueno A ver si es posible Que algún día se sepa O ocurre como Hay un montón de crímenes Que jamás Se va a saber Qué es lo que pasó No sé El tema De las niñas Del Alcácer Pues ahí Muchas dudas Mil cosas Lo del 11M No le digo usted nada Se detuvieron Un montón de gente Esto parece que es más Un atentado Con Con tintes políticos Que más que una vez Yo no sé Porque no Puede ser Había dicho antes Usted El tema de Irán Lo de Irán Lo dice el propio Vidal Cuadras O sea Es el que lo dice Porque sabía Que él había hecho Una tarea de investigación Que denuncia Al régimen iraní Y entendía Que los iraníes No se andan Puede ser cualquier cosa Lo que tiene que haber Es una voluntad De investigar Y de llegar hasta el final Pero cuando vemos Pero una pregunta ¿Cómo es posible Que el que hace El atentado Que está detenido Tienen Me parece que Es un venezolano Que se llama Gregorio Pero ese seguro Que es este O no Sí, sí La detienen en Colombia Un venezolano Que Pasa por Barajas Como Pedro Por su casa A ver Y se va a Venezuela Y le detienen En la frontera A ver Que esto Que esto Está perfectamente Organizado Y con sicarios Estos son señores Son señores Comprados Y pagados Para que hagan este trabajo Y ya está Y les habían buscado Pues todas Las salidas Que tenían que tener Para que después De cometer El atentado Pues salieran Sin ningún problema Ahora ¿Va a haber voluntad De llegar hasta el final? Pues yo supongo Que esto No tiene que ser Nada complicado De esclarecer Salvo Que haya interés En no esclarecerlo La gran pregunta Es quién está detrás O sea Como bien comentaba José Antonio ¿Quién ha hecho ese encargo? Porque a mí me da la atención Que si se ha hecho Esta investigación Por parte de un detective privado A Ortega Smith Y a Vidal Cuadras Y uno de los dos Precisamente Estuvo a punto De morir Asesinado En un atentado ¿Eso qué quiere decir? Que también Intentaron En este caso Un asesinato Contra Ortega Smith Y por llevar escolta No pudieron Asesinarle? O sea Esa es otra de las preguntas Porque al final Mucha casualidad Que esas dos investigaciones Que se han hecho Por parte del detective privado Una de ellas Acabara en un atentado Entonces ¿Qué hay detrás? ¿Quién está detrás? No sé si al final Conseguiremos saberlo Porque todo esto Suena como muy turbio ¿No? Al fin y al cabo Entonces Esa es la gran pregunta Y no sé si se habrán hecho Porque conocemos estas dos ¿Se han hecho investigaciones A más políticos De Vox O de otros partidos? ¿Por qué? ¿Quién está detrás? Esas son las grandes incógnitas Y veremos a ver Si por parte de las fuerzas Y por la Secretaría del Estado Interesa investigar o no Y llegar hasta el final Del asunto Yo a mí Lo que me sorprende El otro día Veía un podcast Que bueno Que es famosísimo Donde sale Villarejo La entrevista No sé si diciendo la verdad O mentira Pero empieza a sacar Una serie de relatos De años De todo lo que ha ido Ocurriendo en España ¿Dónde estaba él? ¿En qué posición? ¿Cómo los diferentes gobiernos Han estado Haciendo tejemanejes Y la policía Con él Con él Con él Pagándole unas Pagándole unas sumas astronómicas Claro Y luego al final Yo no voy a defender a Villarejo Además es que ni le conozco Y menos mal Porque si no Si no estarías También escucharte Pero evidentemente no Pero claro Todos los gobiernos Utilizan a Villarejo Y después al final Le tiran como Haciéndole culpable De todo lo que ha hecho Villarejo Que no digo que no lo tuviera Esa culpa Pero claro Villarejo efectivamente Ahí contaba muchas cosas Villarejo Todos estos que dicen No Las fantasías Del estado profundo Las cloacas Como si no existieran Oiga usted Cuente historias para no dormir Eso es Que lo que cuenta Villarejo No sé si está muy exagerado o no Pero esto ha existido siempre Y Villarejo cuenta perfectamente Por ejemplo El tema de Carrero Y dice Bueno lo de Carrero Esto de que fue la ETA Nos reímos sin parar Vamos Porque esto Lo organizó la CIA Con el FBI Porque querían cargarse a Carrero Porque no le había dejado Utilizar las bases Para una operación En Israel Y lo prepararon todo Bueno No sé si es verdad o no Igual que cuenta lo del 11M O sea Lo dice con una naturalidad Y dices Pero es que estáis tontos O sea Pero no lo veis Pero bueno Lo que dijo Villarejo Ya lo dijimos En un documental aquí Que lo pusimos De la resistencia saharaui Lo dice Sí, sí Pero yo a lo que me refiero es Con todo esto que estamos hablando Y ahora aparece Vidal Cuadras O sea ¿Qué clase de Estado vivimos? O sea Realmente ¿Qué calidad democrática tenemos? En un Estado Marlascon Marlascon En fin Iba a decir lo del BBVA Por cierto Cuando se cayó lo del Winsor El Winsor también Eso me cayó Claro sí Pero es que esa causa Hace Ahora mismo Que está en la Audiencia Nacional Se está investigando Y hace que toda la cúpula del BBVA Desaparezca del mapa ¿Dónde están? Pues amigos Vamos a continuar Porque miren esta noticia Dice ¿Podría Trump sacar a Estados Unidos De la OTAN? Atención Dice No está claro que Donald Trump Pueda sacar a Estados Unidos De la OTAN Pero sí tendría mecanismos Para sabotearla El expresidente ha afirmado El pasado 11 de febrero Que si vuelve a la Casa Blanca Animará a Rusia A atacar a los miembros De la alianza Que no gasten lo suficiente En defensa Solo 11 de los 31 países De la organización Cumplieron en 2023 Con el compromiso De dedicar un 2% de PI A defensa España es el tercero Que menos invierte Con 1,26 El magnate republicano Ha amenazado Con romper El principio De defensa mutua De la OTAN Y su asesor De seguridad nacional El señor Bolton Sugió Que retirara A Estados Unidos De la alianza Si gana Las elecciones presidenciales Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido Guillermo Rocafort Buenas noches Guillermo ¿Cómo estás? Muy buenas noches Querido amigo Muy buenas noches Bueno Donald Trump Lo que Más que salirse De la OTAN Lo que está diciendo Es que todos Tienen que apoyar El hombro Que no puede ser Estados Unidos El que esté llevando El peso de la OTAN Constantemente Y que haya países Como por ejemplo Como España Que no cumplan Ni los mínimos De inversión Bueno Es cierto que hay Un grupo de países De la OTAN Entre ellos España Que tiene apenas El 1% del PIB Que es un gasto Prácticamente ridículo El que mantiene La mayoría De los gastos De la OTAN Es precisamente Estados Unidos Es una nación Que por ejemplo No tiene prácticamente Seguridad social Y siempre se han quejado Con respecto a los europeos De que nos están pagando La seguridad Pero por otro lado Hay que reconocer Que hay un Un porcentaje Cada vez más importante El voto republicano Que tiene un rechazo Hacia la OTAN Como un instrumento Beligerante Que por ejemplo En el caso de Ucrania Ha tenido una posición Pues bastante Controvertida Que supone también Mucho gasto Para Estados Unidos En un contexto Pues de Crisis económica Y realmente Lo ven como una manera De O como un instrumento Internacional Pues belicista Al servicio De la industria Armamentística Ese porcentaje De votos Republicano Cada vez es mayor Creciente O sea A mí no me extraña Nada que llegara Un momento En que El presidente Trump En un segundo Mandato A partir De 24 No es que Disolviera La OTAN Pero claro Si sale Estados Unidos La OTAN No tiene ningún sentido Porque ellos pagan La mayoría De esos gastos Pero no se sienten Cómodos Con los aliados Con los aliados Que tienen Además Ya hemos visto Que Biden Ha sido una política Belicista Muy controvertida La huida Que hicieron De Afganistán El caso De Ucrania Donde cada vez Mayor el voto Republicano Creciente Contrario Al papel Al papel Y sobre todo Ese gasto Exorbitado En ese conflicto Que no tiene solución Y que al final Ven la OTAN Como un club De jetas Que se han instalado Ahí Y que bueno Que se han dedicado Ya vimos Cuando en el año Noventa Creo fue en el año Noventa y seis Solana Ordenó bombardear Belgrado Por ejemplo O sea Las posiciones O las actuaciones De la OTAN Tanto en Libia Como en Irak Como en Siria Son muy controvertidas Y la sociedad Estadounidense Está despertando Y no quiere Posiciones Beligerantes O belicistas O armamentísticas Hay mucho votante Estadounidense Que vota a Trump Al partido republicano Y que quiere centrarse En sus problemas domésticos Que no son pocos Y más que Más aventuras De guerras Que al final Acaban en desastres Internacionales ¿No? ¿Usted cree Que si desapareciera La OTAN Europa Directamente Se caería A merced De los enemigos Externos? Yo creo que no Yo creo que Tiene que hacer La Unión Europea Es en un mundo Multipolar Aceptar su propia Defensa Adoptar Posiciones Geoestratégicas O geopolíticas Que nos interesen Y ya está Y nada más Igual que las tiene Por ejemplo Turquía Que está en la OTAN Pero tiene una posición O Hungría Una posición Neutra Con respecto a la cuestión De Rusia Lo que no podemos tolerar Es una OTAN Belicista Que acose a otros países Como en el caso De Rusia Y ya hemos visto Extendernos a Finlandia Extendernos a terceros países Para qué Si al final Más o menos Estamos condenados A entendernos Y al final Lo que no podemos ser Es un esclavo político De un Biden Un partido demócrata Absolutamente belicista Que nos quiere arrastrar Un conflicto Que no nos interesa Ni políticamente Ni económicamente Alemania está en recesión ¿De qué le ha servido Estar en la OTAN? Todo por cortar Relaciones con Rusia Entonces Europa lo que tiene Es recobrar su propio destino Y tener sus propias alianzas Basado en su propio interés Desde la primera guerra mundial Europa es una colonia De Estados Unidos Trump es el único Que puede integrar Al mundo estadounidense En un mundo multipolar Donde Lo queramos o no Pues surgen nuevos operadores Como la China India Rusia Brasil Que acá Tiene mayor importancia Pero seguir nosotros De perritos falderos De los yanquis Pues al final Nos conduce A la irrelevancia Que es por ejemplo El papel que tiene ahora mismo España En el contexto internacional Señor Rocafort Muchísimas gracias Por estar con nosotros Un fuerte abrazo Muy bien Un fuerte abrazo Jesús Ángel Buenas noches Gracias Señor Vera ¿Qué opina usted? No Bueno Tan es un provocador Y por tanto Le gusta provocar A los aliados europeos Y además Bueno Tiene razón Aquí el que quiera defensa Que se la pague Que no tienen por qué estar Ellos pagando La defensa de los demás También es verdad También es verdad Que ellos pagan La defensa de los demás Pero son los que mandan De manera que Bueno El que manda También Se supone que tiene Que aportar algo más Por otra parte Sí que es verdad Que al fin y al cabo La OTAN Está condicionada Lógicamente por Estados Unidos Y en segundo lugar Por Gran Bretaña Estos son los que parten El bacalao Si nosotros mañana Si caiera el pacto De Bassovia Tenía que haberse disuelto La OTAN Bueno Lo sé Esto sería Para otro debate No quiero entrar En esta cuestión Porque a lo mejor Lo que es Bueno No sé si es verdad Esto que el otro día Comentaba Putin En el sentido De que él pidió Entrar en la OTAN Y no la dejaron Estas cosas Nunca sabemos Igual resulta Que estaba dentro De la OTAN Y no teníamos Tantos problemas Como tenemos ahora Pero Estados Unidos Lo que quiere es controlar La OTAN Y la OTAN Quien controla La OTAN Es Estados Unidos Y Gran Bretaña Si mañana nosotros Planteamos algo Con relación a Marruecos Por ejemplo Porque tengamos Algún tipo De que te digo yo No sé De agresión O de dificultad Con Marruecos Lo que iba a importar Es lo que diga Estados Unidos Con relación A ese conflicto Porque al final Al cabo es el que manda Y ya está El que paga Manda Y bueno Pues Trump dirá Que también los europeos Tienen que poner dinero Y es lógico Que lo diga Muy rápido Sí Al final El lema de Trump Si recordamos Cuando ganó las elecciones Fue America First O sea Primero América Y luego el resto del mundo Entonces ¿Cuál es realmente La idea de Trump? Que precisamente Los miembros de la OTAN Inviertan mucho más En defensa Pero claro Lo que hay que ver Es la segunda lectura ¿A quién están comprando Precisamente la mayoría Del armamento Que invierten? A Estados Unidos O sea Ya en el año 2022 Se duplicó En este caso El armamento Que hizo Estados Unidos A los miembros de la OTAN Que pasó de 15.000 millones De dólares A casi 28.000 millones De dólares Entonces Lógicamente Trump ya no es solo Por un tema político Y de tema geopolítico Efectivamente Dice ¿Qué me interesa a mí? Que los países de la OTAN Me compren el armamento Y la defensa A mí Entonces ¿Qué hago? Y claro La industria más potente A nivel mundial Lógicamente armamentística Es la de Estados Unidos Porque si nos recordamos Están compañías Muy potentes Que cotizan en bolsa Que han subido realmente A raíz de la guerra de Ucrania Que están vendiendo armas Y lo que quiere precisamente Trump Es precisamente Que Estados Unidos Sea el proveedor de armas De la OTAN Y claro Con el presupuesto Que estaban manejando Los países de la OTAN Pues no comprarán Precisamente mucho armamento Y a raíz de eso Ha dicho Trump O me compráis armas directamente O si no disuelvo la OTAN Pues amigos Tengo que darles un consejo A todos ustedes Colacel anti-Ox Las arrugas superficiales La fracidez O el descolgamiento de la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso que a partir De los 40 años Se acelera A reducirse la producción De colágeno Por parte de nuestro organismo Colacel anti-Ox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno hidrolizado Puro de alta asoción Antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De las proteínas De relleno de la piel Como son el colágeno La elastina La atropolastina Gracias a su completa composición Un sobre al día De colágeno anti-Ox Produce atención Los mismos efectos Que tres envases De otros productos similares Confíe en colágeno anti-Ox Mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas O llamando al 91446000 O en parafarmaciamundonatural.es Y señor Simón ¿A quién le damos colágeno anti-Ox? Pues no sé Vamos a Marlaska Que parece un muerto viviente A Marlaska Porque a Trump no lo necesita Desde luego Se conserva bien Yo creo que es porque lo toma Sinceramente Pero bueno Oye Realmente Yo que soy un admirador de Trump Espero que gane las elecciones Y que el mundo vuelva a ser un sitio pacífico Que cuando él gobernó No hubo ninguna guerra Hombre hay muchas posibilidades De que gane Trump Pues amigos Nos quedamos fuera de tiempo Señor Simón Muchas gracias Un placer Un placer Especial Elecciones en Galicia Nos la jugamos amigos Os espero a todos Gracias 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 Gracias